Había una vez un chico que solo está Él se enamoró pero no lo confesó Cuando la miró por primera vez Fue cuando lo flechó y en sus redes Él cayó Son problemas de adolescente Los que ahora sufre por amor Y es que le ama sin cesar Con todo el corazón Había una vez un chico que triste está Pues ella no lo amó Su amor no correspondió Son problemas de adolescente Los que ahora sufre por amor Y es que le ama sin cesar Con todo el corazón Había una vez un chico que triste está Pues ella no lo amó Su amor no correspondió Son problemas de adolescente